¿Por qué el elano siempre empieza así? Y los hombres olvidaron aquel lugar. El mapa arrebatado a los orcos indica que Karun puede ser el origen de la rebelión que amenaza al reino. ¿Por qué no podemos hacer esto? Que por lo visto es el ataque más poderoso del universo. Mira esta poción. Es para élfica. Esta música me mola. Estilo así... Dark Ambient... Lo-fi. Me gusta mucho. Tienen círculas fotoeléctricas las. Las puertas estas. Bueno, supongo que ahora me volverá a llamar... Precavido. Vamos a guardar porque... En realidad... No hacía falta guardar. Porque vamos a decirle reiniciar la pantalla. Me están abriendo la puerta por algo. Estas... Estas momias. Mmm... Qué gusto. Tienen... Funcionan igual que los... Que los zombies de antes. Pero son más polvorientas. Las hay aún más momia. Que esto, creo, ¿no? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Por eso tengo 3.000 de vida. Ojalá tuviera más flechas. Si tuviera más flechas, volvía... Qué bueno en su vida. Menos mal que son un poco bizcos. Supongo que porque no tienen ojos. Ah, fuck. Ahí. Ojalá pudiera quedarme la flecha. Puedo quedarme la... Soy imbécil. Soy subnormal. Soy subnormal perdido. Claro que podía quedarme las flechas. Ahí. ¿Dónde me ha pegado esa flecha? Sí, es que... Creía que podía, pero... Es que no me ha salido nunca el texto de flecha. Es que yo digo, joder. Si es que no... No aparecen carcajes. Cuidado con las rodillas. Vale. Pues no sé por qué de los dos lados ir. Voy a ir por allí primero. Si voy haciendo así, zigzag, no me dan. ¡Ah! Me dio. Perfecto plan. Bueno. Lo que sí que he visto es que en esta pantalla no hay una runa. Así que... Eso que tenemos. Vale. Esa poción de vida completa... No la voy a usar. No la puedo llevar tampoco, pero... Vamos que se va a quedar ahí. Vamos a por estos cabrones. ¡Uy! ¡Ojo! ¿Qué? Ah, porque me ha dado la flecha. Creía que le había esquivado ahí en plan... Reflejos felinos, pero ni siquiera sé de dónde venía. ¿Por qué que hay un esqueleto allí? Está allí, pero no sé dónde. Ah, ya lo he visto. Ya, ya lo he visto, ya. Bueno, pues esto no me ha resuelto lo que quería. Espera, puedo... ¿Qué he sacado con esto? ¿He sacado algo viniendo aquí? No sé si me puedo dejar caer ahí. Ok. Esta puerta está cerradísima. Probablemente se verá desde el otro lado. Es donde está el señor y se diciendo... Pero parece que está ocupado con lo suyo. Vale, vamos a pasar de la poción. O sea, el caso es que puedo... Ese es el que estaba diciendo... Ahora que tenemos ángulo. ¿Cuántas flechas tengo? Doce. No, no puedo mirar más arriba. Casi. No habéis visto un dragón por ahí. No hay dragones en este juego. No me lo puedo creer. Me he quedado sin flechas otra vez. Pero mal que está esto lleno de flechas, por lo que sé. Que si no. Nada, no pasa más. No pasa nada, no pasa nada. Vale, el caso es que puedo dejarme caer al otro lado de esto. E ir para el fondo. Igual quiero hacer eso. Parece... O sea, personalmente me parece una idea mala. Vale. Pero... Pero... ¿Por qué no? Podemos... O sea, si... Paso para que está esto, ¿no? Me pego aquí para que no me dé el arquero. Hostia. Cuidado con este señor. Voy. Vale. Puedo subir aquí. Ah mira, una poción pequeña No hay dragones en este juego Bueno, no sé Sé que está el bicho ese Que es como muy cárnico Ay, mi hombro Ahora sí, molaría que dejaran el carcaj Y no que tuvieras que pillar las flechas De tu cuerpo moribundo Vale Yo creo que sería un Porque al final es como los que dejan escudos Que no quieres usar Vale, en plan, uy, ese escudo es una mierda O ese arma es una mierda O bueno, pues te dejan flechas, ya tienes la flecha Pues no pasa nada, pues tienes más No sé Tres enemigos mientras empiezas a las perfecciones de la pared Me parece bien No hay Dark Souls Mechanics en los golpes Bueno El boss de la pantalla anterior, si te has fijado No sé si estabas, pero Se teleportaba para hacer los ataques Un poco para colocarse en posiciones Es muy Dark Souls Tengo que hacer este agarre Y entonces Empiezo a hacer el movimiento Y como que giro sobre mi eje Vale Aquí vamos a tener que traer Una llave de hierro Voy a hacer roduras de hierro Entonces Oh Vamos a repetir eso Para los que no lo han visto Sin impulso ni nada Es esco Uy va Claro, todos los personajes tienen que llegar Entonces el enano simplemente pues salta más Y punto Vale, recordemos Tenemos Flechas ahí No era eso lo que quería recordar Pero tenemos un arquero Ahí a la derecha Así que voy a pegarme A este costado Ey Llego a esas flechas Algunas Demasiado alto Demasiado altos para mí Han colgado un esqueleto Cuidado que a este lado También me pedan Hay alguien más aquí Está detrás de mí No, está allí Querían mirar Vale, no tenemos arqueros por aquí Ese ataque Es que además no tiene sentido ninguno Porque O sea Ya me diréis Con qué Con qué pega que hace tanto daño Ese ataque Comparado con Con eso O con esto O sea Bueno, supongo que hace el giro Que pega más Más lejos Pero es que ni siquiera Ni siquiera es como un ataque cargado Ni nada así Simplemente hace mucho daño Vale, vamos a mirar primero el esqueleto Este de aquí Le tengo ganas Vale, y ahora Vamos a mirar esto Que pasa aquí Cerradura Me falta llave No, no parece mucho Que no parece Haber mucho que mirar Mala construcción Mala construcción Tanto que se caiga a pedazos Habéis visto Había como un espejismo por ahí No hay nada En el cadáver ese No Pues no sé Muy rápido he dicho que no Está girando Para mirarnos Ah La espada de la reina Tiene ataque vampírico Es verdad Lo había olvidado Por suerte Espada de Blade Ojo Si veis Si veis los Las armas Las armas Que tienen efectos especiales Notaréis Notaréis algo Lo referente a Martillos y hachas Notaréis sobre todo Notaréis sobre todo Lo guay que es ser La amazona Cuando ves esta Esta lista ¿Ya? Bien Puedo usar un Un hacha de fuego Martillo de hielo Martillo aplastador La espada de la reina La espada de Blade Cada persona Se que es una ¿Estás seguro de eso? ¿Y qué armas tenía la otra? Ah mira La llave de hierro Esta es la de la puerta de hierro El otro lado No está enmarado Ah pues no está enmarado Más de una hora No es verdad A ver Este ya lo hemos matado Puedo recoger Mis flechas De aquí No recuerdo ¿Qué armas tenía la La espada de la reina Y la tocha Pero esto también Está cerrado Desde este lado Esto es una mierda Venir aquí Bueno Supongo que es de aquí Vale Entonces espera La No La cerradura de hierro Es ahí ¿No? Oye Esto no se podrá romper De una hostia No Todos tienen fuego Veneno y hielo Pues no Ya pero no recuerdo Qué armas Las de la La otra Bueno Vamos a ver Ojo Es curioso porque tienes estos tíos Pero diría que todos son Bastante más fáciles que No sé Un orco Negro Esos Bueno El orco normal Incluso Como son tan lentos Hay que tienen mucha vida Y eso Pero a menos que Te quedes Se te canse el brazo Me lleva un martillo de guerra Como yo Menos mal que no hace El rompehuesos Ese Te haciendo el camino al revés Sí Sé que les haces Más daño Con armas de corte Pero les hago menos daño Que eso Que se golpe Se han abierto todas las puertas Van a salir un montón de zombies Ahí hay un escrito Es que ese ataque es demasiado bueno No sé por qué Por qué es tan bueno Venga más Lujan Descansa Feliz año nuevo Espera Esto es esto Eh Más abierto Más No Esto sigue cerrado Hay algo más Aquí dentro ¿No? Una palanca Voy a guardar Dame prudente Es que es ridículo Uy Me he quedado sin pila Un segundo Ahora estoy contigo Ha fallado ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido y desde dónde? Está ahí arriba supongo Hijo de puta Si esto fuera una aventura De daño en San Dragon Unas mobias habrían escondido En estas vasijas Esperando Atacar a los Los aventureros ¿Quiero dejarme caer Por una de estas? ¿Qué son? Para empezar ¿Qué son? ¿Son cagaderos? ¿Qué es esto? ¿Los cagaderos más grandes? Vamos a ver No Ojo Ojo El martillo de guerra Pesado Que es de nivel 12 Que puedo usar ya Vale Eso es mejor Que el martillo de guerra Normal Porque Rompe huesos Ojito Tengo espacio Para un arma más Tengo espacio Para un arma más No tengo que pensarlo Vale Vamos a ver Sí Tragón sin mazmorra Sí Ataque abajo Abajo Ese es Vale Puedo hacerlo una vez Pero imagino Que hace mucho más daño Teniendo en cuenta Que son 40 puntos más De poderío Los cagaderos Llegan al mismo De eso Creo Creo que no Creo que la idea De eso era Era tener como Una iluminación aquí Más chachi Tío Ojalá Ojalá fuera menos exagerado Vamos a probar Eh Es parecido Es parecido Pero me deja Un poco más vendido ¿Qué requiere esto? La cerradura Las mazmorras Uy Lo he pasado Vale Ahí no me quiero bañar Ok Bueno Hemos dejado De sacar De eso Vamos a matar A este señor Vamos a ir yendo Del piso de arriba Muy bonito El mar Y eso Entonces Hemos apagado El fuego Pero no sé Para qué Vale No me acuerdo De esto En absoluto Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo? Sí Tío Tengo la sensación O sea He salido por aquí En plan Jijijaja Vamos a llevarnos esto He quedado muy feliz Vale Y yo creo que no No he probado mucho Puerta cerrada Bueno Ya está ¿Había algo más? O sea Esto tenía más salidas La cerradura La mazmorra Aquí se ha muerto Alguien He venido desde aquí Y Esto a la derecha Conecta también Con eso ¿No? No Esto conecta Con otras cosas Que están bien cerradas Ok Entonces me he dejado Cosas arriba Pero bueno Yo que sé Volveremos Espera Iba bien Creo Iba a algún sitio Eh Aquí La pulsa Fuerza Es lo mejor ¿Por qué tienen tantas antorchas aquí? Seguro que hacen falta las antorchas para algo Y no me estoy enterando Vamos a encenderlas en un montón de sitios Pero no he visto nada que Quisiera quemar con una antorcha o algo así Esa sangre es mía Espera ¿Había algo ahí? No Más antorchas Vamos a ser prudentes Y vamos a pasar muy rápido No era nada Es justo que los colores eran distintos en ese tramo Por lo que sea Pero Ah mira Que suerte Ahí era la mazmorra Justo que nos hacía falta Oh He fallado No sé a quién le estoy pegando Pero creo que Creo que no le estoy pegando Al que tengo justo delante O sea, le estoy pegando Pero No era el que tenía fijado Era lo que quería decir Uy, me sale uno al lado Me he atascado con todos He pegado un poco flojo ese último ataque Pero Pero bueno Nos hemos llevado la llave que queríamos Hola Que debería conectar aquí milagrosamente Como si fuera una mazmorra el Skyrim Esto ya veréis Pues no 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 sé dónde estoy Este es un sitio completamente distinto al que quiero estar ¿Puedo volver atrás y hacer lo de la mazmorra? Debería No Puedo bajar ahí He visto por ahí algo que no existe No sé dónde estoy Ah, vale Esto tiene mejor pinta ¿Puedo volver a irme 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 Ha pillado un mal momento No ha sido Uno de mis momentos más lucios Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Nada Nada Este es un sitio donde algo pasaba Nunca sabremos el qué He intentado Mi idea era pegar a los tres a la vez Lo que pasa es que me han pegado los tres a la vez Vale, pero bueno Conecta con esto Que era lo que estaba buscando Esto está blindado, no lo podemos romper Ojalá tuviera una de las Millones de... No, porque eso tampoco lo podemos quemar, ¿no? Oh, ¿qué es eso que suena? ¿Qué es eso que suena? ¡Ojo! ¡Ojo! Esto es un caballero negro Esto es distinto, ¿eh? Algo así Creo que son caballeros negros No sé cómo se llaman Pero vamos a suponer por un momento Que se llaman caballeros negros Ya estamos con mierdas ¿Cómo has podido hacer el combo A esa distancia? Cago en la leche No atino ¡Ah! Te has quedado corto Pringao ¡Qué desastre de combate! Vamos a Tomarnos uno de estos Sí, a la primera Pero... Pero a qué coste Y una de mil No Una de mil Vamos a ir con dos mil puntos de vida Por la vida Es una experiencia, además No era difícil Pero lo he jugado como el... Mal Lo he jugado mal Oh, hay alguien aquí Están vivos, cabe decir Con uno de vida, pero vivos Creo que pueden dejar de estarlo Pero no sé hasta qué punto ¿Hasta qué punto Querría hacer eso? Bueno, abiertos están Si entro No guardáis ningún secret aquí Tiene mal aspecto De decir Sobre todo este Llamadme loco Pero yo creo que Que está mal Que el modelo está mal puesto ¿Vale? No sé Tengo la sensación De que aquí Alguien ha puesto Ha estirado mal En un eje O algo así Porque yo diría Que esto no está bien Pero igual soy yo Os juro que cree Que había provocado Una catástrofe A ver Hay uno ahí Quejándose Ah, no es aquí Más arriba Hey, mira La poción que me acabo de tomar Vamos a guardar Como alguien prudente No sé Que ha sido eso Pero Pero mira Voy a cambiar de escudo Pero si está Está sin estrenar ¿No? Sí Puertas cerradas Ah Yo no habría pasado así Pero Pero bueno Igual os han estirado mucho En el potro de tortura Puede ser Muy bien Si el juego quiere que Que me tome pociones De mil de vida Yo me las tomo Me voy a guardar aquí Como una persona prudente Que acaba de encontrarse Una poción de mil de vida En medio del camino Obvio Un momento Aquí ¿What? Pero esto es Este sitio Todavía no he descubierto Cómo subir ahí Sigo Ah Ah Por aquí Claro Ahí 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 Más flechas Aquí Hmm El casquero No sé qué es lo que estoy buscando Estoy un poco perdido En este mapa Porque no sé Qué es lo que no he mirado Tengo la llave De la mazmorra Pero la llave de la mazmorra Parece que solo me sirve Para entrar donde estaban aquellos Subir aquí No parece que Gane nada Subiendo a esto Y matando a estos Vamos a ir así Vamos a aprovechar estos momentos En los que podemos hacer esto Eh Y bueno Todo esto Un momento Hay un estado ¿No? Este sitio Es nuevo Imaginais que me quemo Con esto Se romperán las puertas Salterán esqueletos de detrás Oh Un pedazo de alfanje Que no podemos usar Vale Podemos abrir estas puertas Que van A donde ya había estado ¿No? Eh Sí Creo Había estado aquí Sí Aquí había un esqueleto Poción Eso es Ah Aquí hemos matado a este Vale Sí Ya sé dónde estoy Vale Y ahora podemos abrir esto No soy el caballero Maldita sea Habás con música Ojo cuidado Nos encontró aquí La armadura mediana Del caballero Que está justo En la siguiente pantalla La armadura A la armadura ligera Del caballero ¿Cómo es eso justo? No es justo Ah Entonces esto solo es O sea Vale Son las Es esto Y es la armadura Lo que he conseguido es Es un pequeño secret ¿No? Entonces Puedo Volver por aquí Por ahí no No quepo Y volvemos a estar Aquí Lo de abajo Yo creo que lo de abajo Lo hemos hecho todo ¿Qué más hay? Es que El problema es que En esta parte de aquí No sé qué es lo que estoy buscando En el exterior No sé No me acuerdo Estoy un poco A ver Segundo Creo que estoy volviendo Para atrás Ahora simplemente Aquí hay gente Que no hemos matado No estoy oyendo ¿Dónde están? Están en el piso de encima Vale Bueno Eso me inspira Confianza De que no No he estado aquí Todavía Hay otro más ¿No? Está ahí arriba ¿Dónde está? He visto Tres Ah no Está ahí abajo Ok Vale Nos hemos quitado a estos Entonces ahora podemos bajar Tenemos uno ahí Y tenemos a este aquí Y hay otro arquero detrás Está un poco lejos Pero Hay un arquero ¿No? Sí Buen flechazo Vale Sus flechas no llegan Y las mías tampoco No sé qué ha pasado por ahí Pero Debería ser un bug gráfico Vale ¿Puedo llegar hasta él Sin morir? Así Aquí no habíamos estado ya Es que esto Es que no sé si he dado La vuelta entera A la mazmorra esta O si simplemente Han respawneado estos Porque ahora además Hay otro disparándome Desde allí Pero esto es la entrada Esto es la entrada Han respawneado estos Entonces igual Yo aquí flipándome En plan Ah vale Al fin he progresado Y es mentira Pero si han respawneado Por algo será No puede ser ¿Cómo he fallado ese? Buenas Adrián Bienvenido de vuelta No sé qué pasa aquí Estoy perdidísimo Vale Esta es la enterradura de hierro Esto lo abrí Entré aquí Matamos a la gente De por fuera Eso nos permitió Venir aquí Y cruzar en esta dirección Esto parece La forma de progresar Abrimos esto Abrimos aquí Había un millón De esqueletos Son muertos Y estos dos Hemos quedado en que Los dos conectaban Con esto Y podía bajar ahí Y es lo que hice Tirarme por ese foso Por aquí no vine No Ah pero esto es la vuelta Así que podría haber vuelto Será algo de abajo Lo que me he dejado Lo bañamos otra vez Pego la espada vampérica De once o de arno muertos Sí No la uso Pero sí La llevo Tal vez debería haberla usado Con el caballero negro De aquí Deja hacer su movimiento especial Ya ya Si lo sé El de robar Que no he probado todavía Esto no lo voy a hacer Queriendo jamás Más a mí se ve Ahí había abierto O sea Vale ¿Y esto qué pasa con esto? Porque Esto he apagado el fuego Pero no sé para qué sirve Joder tío Le podía dar otra vez Porque nadie me explicó eso ¿Y para qué sirve darle otra vez? O seguir dándole O seguir bajando el nivel Laza con la raíz Gracias hombre Bienvenidos Muchas gracias Madre mía Me pilláis justo Bueno Creo que justo acabo de Progresar A saber Dónde estoy Ah Ah vale Estaba acabando Oh Pero aquí no había runas No Bueno Pues vamos a Vamos a ver una runa Vais a ver cómo mueve un enano No lo vais a ver Porque es bastante oscuro Pero eso Estamos jugando A Blade of Darkness No juegas el Darko Que es una mierda Sigue con los Dungeon Crawlers O sea Ha ido bien el Darko ¿No? Tío No veo nada Hay una trampa aquí Como una catedral Y no la voy a ver Tengo un mal aspecto Porque vamos Reventadísimos Ah solo la cara Yo Frair el Enano Oculté con trampas Y secretos Las historias De los dioses Hasta que llegue El día en que Todo lo oculto Deba ser descubierto Hoy Sabed Que al devolver La espada Al altar de Yana Junto a las gemas Se desprendieron Seis tablillas Cada una grabada Con una runa De poder En ellas Se grabó La historia De la creación Para que nunca Fuera olvidada De esta forma Para abrir La tumba De la espada Sagrada Es necesario Reunir las gemas Y para obtener El poder De la espada Es necesario Reunir las runas Ya veo Por suerte Tenemos Una runa Dos Este objeto No se puede coger Tenemos la runa De Ariaman Y la de Jaurebatat Pero fíjate La que no tenemos Ah mira Una potencia de poder Es la de Aramati Esa es la que Nos hemos saltado Creo La runa de Yana Obviamente Y la de Ameretat Eh ¿Serve de algo Venir aquí? O es solo una cosa De Uy Tenía que haber pillado cosas Vale Bueno Aquí seguiré Ahora que he visto esto Va a haber trampas Ahora con la luz Y demás ¿No? No Ánimo Vale pues No sé Ha estado bien Pero Sigo sin saber Qué hacer Es que no sé No sé qué es lo que me queda Por Posiblemente Haya Haya algo muy tonto Que Que haya pasado por delante Y no me hayan parado Vamos a bajar Por aquí Esto ya lo he hecho Se me ha gastado ya La antorcha Buena antorcha Buena antorcha Tampoco la antorcha Vale Y matamos a estos Bajamos por aquí Nos pegamos con Con el tío este Ah bueno Teníamos el combate este Es verdad Aquí pillaba la La llave de la Mazmorra Estoy rehaciendo Cosas que ya he hecho Vale Pero es que esto Conecta sobre sí mismo Con música intensa Ahí no he probado A tirarme por esto Pero entiendo que esto Me devuelve al mismo sitio En el que estaba hace un momento Casi Sí A cambio de 30 puntos de daño Ha estado bien Espera No Por el otro lado ¿No? No No iba bien La salida es esta Vale Entonces Damos la vuelta Salimos Hostia Que musicote Buen cambio Eh Pared Puerta Y esto nos lleva Ahí delante Esto es la La Bueno Este era el caballero Horrible este Esta es la sala Que es gigantesca Y no tiene nada Una sala muy sospechosa Por otro lado Porque es gigantesca Y no tiene nada Supongo que podría haber entrado Y pegarme aquí con el caballero Pero vino él fuera Y podríamos haber esto Cerradura de las mazmorras Y entonces Entro a las mazmorras ¿Y qué ha pasado? Me he metido por aquí Hemos visto el botón de tortura Hemos visto la gente estirada Muy estirada Esto para Vale Muy estirada Particularmente en un eje Para los que No habíais visto antes Pero muy graciosos Y Y nada Porque por aquí No se puede seguir Ah sí Se puede seguir Pero está cerrado No se puede seguir Entonces hemos vuelto Hemos seguido de frente Y he entrado por ahí Porque por aquí no hay nada más Aquí Solo podíamos Subir al piso de arriba Así que hemos subido Al piso de arriba Ah, pero hay otro piso No hace falta salir por aquí ¿Qué es lo que he hecho? Podría seguir subiendo ¿Es esto lo que me he olvidado? Ah, con esto Podría cruzar ahí Pero no hay nada Al otro lado Hay una puerta cerrada Que no puedo abrir Pero si subo uno más Lo mismo Pero ahí sí subo A un cuarto piso Es un ejemplo De que no se puede ser guapo Para ser streamer Necesitamos la llave De la torre Pues sí Podríamos Vale, pues ya está Juego pasado Juego pasado Vamos a guardar Porque tengo que volver aquí Desde donde sea que estaba No me voy a acordar Oh no Bien Son dos Son dos Buena esa Me ha gustado Tío ¿Por qué no puedo hacer Eso Bien Ahí está Tío, no No es muy eficiente No es muy eficiente Vamos a seguir con Con el sistema clásico Hablando del sistema clásico No Sobrado Nos han sobrado Un montón de puntos de vida Y tenía esta poción De vida completa Que no sabía Qué hacer con ella No Tarda demasiado ¿Por qué hace tanto año El veneno? Vale No vamos a usar La espada No vamos a usar La espada Vamos a usar Hostia, sí Ya está Ya estaba esto en mal No sé El mártir de guerra No lo veis claro Y tú Tú no lo ves claro Tampoco Me he quedado sin pilas Ahí Muy lento No tenía energía Para hacerlo una segunda vez No puedo Vale Empezamos por esto Esto nos cura Directamente Vale Y entonces Lo que estaba diciendo antes Es que Me puedo tomar la poción Y aquí no ha pasado nada Son los movimientos Es que Es curioso Porque No puedes O sea Te pueden cancelar Un movimiento Y cosas así Un combo Y como Pegas el primer golpe Vale Y haces Y haces un poco para atrás Pero luego tienes Por ejemplo Ese movimiento Y eso Si usara el otro martillo Probablemente Podría haberlo matado Sin Bueno No podría haber bloqueado Si me habría dado También tiempo Para hacer cosas Probemos Hay una poción Allá a la derecha Bueno La próxima saldrá mejor Vamos a intentarlo otra vez Toma por culo El bloqueo No Tenéis que tener en cuenta También Que Los combos En este juego Se hacen con Los botones de movimiento Pero en plan Primero pegas el golpe Y luego pulsas abajo Por ejemplo Y a veces Quieres pulsar abajo Para irte Por ejemplo Y aún así Ahí está Te llevas la hostia ¿Dónde está la poción? La he visto aquí Ah mira Es la misma poción Que me he tomado Hace un momento Vamos a ver No es una de estas Buenas hermana No va mal Estamos aquí Con los Los cánticos Guturales Voy a sacar un escudo Por Ese no Hay otro Joder Son dos Tío Porque No puedo Ahí está Me quedo corto Joder Puedo 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 Quito Pero con otra cuenta Que demonios Me he perdido vuelta al nido ¿Qué ha pasado? ¿Has perdido tu cuenta? ¿O qué ha pasado? Gracias Me estoy muriendo Otra vez Creo que hay un ascensor No hay abierto una puerta Hay que actualizar la meta De subs Nos hemos quedado cortos Eh Bueno O sea Espera Con las subidas de nivel ¿Has desbloqueado Más habilidades? ¿O estás usando Solo los combos De las armas? No he desbloqueado Más habilidades Estoy usando solo esto Estos son los mismos Que tenía nivel 5 No sé Si hay algún momento Donde desbloqueas más Debería hacer esas cosas La otra es de mi hermana Pero no quería Que me sopease Los regalillos Oye Pues Muchas gracias Tío Vamos Eh 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 ¿Voy a guardar Después de haberme Tomado cosas? No sé si he guardado O no Este me es doble sub Oye Sí, sí Sí Pero pillaste Pillaste Prime Solo para 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 los regalos Bueno Supongo que renta Si pillas varias cosas Ah, claro El mes gratis Tiene sentido Eh Este sitio es una mierda O sea Aquí no podemos hacer nada No hay nada En este rincón Del universo Vamos a correr bien Porque La gente se está riendo Antes del enano corriendo Y no sabe Cómo puede correr De verdad Ah, vale Hemos abierto esto Y supongo que Ahora quiero Pero con esto No gano nada ¿No? Porque no he sacado ¿No tengo la llave? Ah, tengo la llave Tengo una llave de hierro Era lo que hacía falta Para entrar aquí No Hmm Estamos la llave De la torre Bueno Debe estar aquí Tiene que estar aquí En algún sitio Hemos entrado por ahí Hemos Hay algo en algún sitio Se puede abrir esto Alguien detrás ¿O es aquí? Algún sitio está Ah Podemos venir por aquí Pero si venimos por aquí Solo podíamos bajar ahí A la parte de atrás Esto ya lo hemos hecho Bajamos ahí ¿De dónde está? Eso es un esqueleto Me cago en mi vida ¿Dónde? ¿Dónde? O sea ¿Qué más hay? Espera Hay dos de estas ¿He bajado por las dos? ¿O he bajado solo por una? Vamos a ver ¿He bajado por esto O he bajado por la otra? Vamos a ir así Me costó encontrarlo Si que este lo digo Pero simplemente dime Si es aquí Dentro de esto O O es algo que Estoy dando vueltas Perdiendo el tiempo O sea Estoy dando vueltas Perdiendo el tiempo Pero Es dentro de este edificio Vale Voy a bajar por otro lado A ver si He visto jugar a esto antes ¿No? No sé Aquí me puedo dejar caer No necesito buscar escaleras Tenemos Ah Pero Aquí no Gano nada Dejándome caer Por aquí es por donde hemos Entrado No sé Exterior Es un poco Es un juegazo En cualquier caso Si A ver Hay una cosa que me molesta mucho Que es Los efectos de luz O sea Me gusta como Te hacen las sombras y eso Pero Tienen este parpadeo Que me molesta mucho Vale Y por eso no lo he querido traer Todo este tiempo Porque tengo Tengo ordenadores En los que El original Corría perfectamente Pero Es una Silla de fase He pierdo la palanca Y con la palanca He cruzado Ahí están los muertos Es que Lo Lo único que veo Es esta sala Que no había nada Pero igual hay algo Aquí arriba En uno de estos Un momento Puedo bajar por aquí Pero por aquí Ya he estado Porque este tío Lo he matado yo He matado a estos dos Joder Chaval Pues no sé No sé Sí Dímelo ya ¿Por qué no? Me estoy volviendo loco Dando vueltas por esto Sube arriba Vale Eso lo puedo hacer Es algo que no he visto Seguro Espera Muy bien Esto solo servía Para bajar aquí No Esta es la última daño En que juego El último mapa El agujero del centro No estaba ahí ¡Ah! No estaba ahí ¡Ah! ¡Ah! No estaba ahí Claro No he estado aquí todavía Toma, hostia ¡Oh! ¡Ah! Tiene una llave Es la llave de la torre No! Me he quedado sin pila En mal momento Hoy se ha molestado Se ha molestado Cuando te pegan en vertical Joder Hay todos estos detrás Porque cuando pegan en vertical Si estás detrás También te hacen daño Ah, detrás de ellos Ah, cuando llevan el arma Para atrás O algo de eso Bueno Nos hemos llevado La llave de la torre Pero Hola No No Porque siempre son más rápidos Que yo Mi brazo bueno Toma algún escudo No quiero usar este escudo Son dos Por cierto Tío No falles ahí Por favor Vamos a cambiar el otro Que viene Que viene como con ansias Por qué Eso ha sido Malísima idea ¿Cuánto me estoy muriendo Por turno? Mucho Si no les doy No los voy a matar nunca Bueno Vale Vamos a hacer una prueba Vamos a Voy a bajar con la espada Menos mal que he salvado Pero soy prudente Vamos a ir con la espada En su lugar Espada La reina ¿Y cómo era? Ah sí Vale ¿Dónde era? Ahí Te reviento ¿Eh? Hombre Algo te curas Uy Todo lo que me he curado A la mierda Vale ¿Por qué ella no lo hace? Habéis visto que me he movido un poco raro Estaba intentando hacer La cosa de estar He cortado una pata Vamos a guardar Antes de que Me pegue con los otros Estoy bastante bien Ya tengo Ya me han puesto cobarde Así que No, no va mal Vale Hay dos No Solo está este Tío ¿Por qué? Porque me cuesta tanto Hacer eso Ahí me he quedado corto Igual le quito el escudo primero Bueno Si se muere No Ahí está Bueno Vale Nos tomamos esto Y nos curamos Y tenemos la llave de la torre Vale ¿Cómo se sale de aquí? ¿Por aquí? No Por aquí no Por aquí podemos Se hacha No es una hacha para enanos La espada esta es particularmente buena Contra muertos vivientes Contra todos los muertos vivientes Estos no creo que sean O sea Creo que solo son Caballeros negros Y si ha habido un esqueleto Por ahí En algún sitio Claro Es justo de mi estatura Lo cual Lo hace incómodo No, pero eso Es para el bárbaro Y no muy buena El bárbaro va mejor con Con las hachas O sea Con las espadas Creo yo Que con las hachas Dale lumbre Sí Esta es la primera aparición Del pavo este ¿No? Venga Sambuquen Te vas a perder A la persona A la persona despreciable Puedo venir por aquí también Bueno Pero no ha pasado Lo que esperaba Que pasara Ahí Bueno Lo mata Bien Tío Si pego El golpe ese Me voy a poder curar Ah mira Una poción de poder Que ya llevo Ya hace unos minutos Big buddy Aquí estoy viendo Hay un esqueleto En algún sitio Oye Aquí viene visto Por ahí Por el camino Qué confuso Espérate Vamos a ver Podría haberlo hecho Esta vez Estas son raciones Es una hogaza Tío ¿Por qué nunca salen Las raciones? Que ponen una mierda Pero Nunca salen No No veo nada Ojalá Voy a irse pillando Una entorcha Y me lo hubiese llevado Conmigo Bueno pues nada ¿Por qué los orcos Se han hecho Con el monopoli De las raciones? Ah ¿Por qué los orcos Se han hecho Con el monopoli De las raciones? Tío Un queso Un queso Un queso muy importante Tenía una caja gigante Para él Es como cuando Pides a Amazon Vale Bueno pues Seguimos subiendo He visto un esqueleto En algún momento Y no sé dónde está Eso quería No sé si sirve Mucho contra estos Vale Se ha ido La ascensoria Luego Gasté spot Y sin curarte Estás a poco De subir de nivel Y eso cura Ya Pero sabes Lo que va a pasar Que voy a llegar Al bus Antes de curarme Bueno Pero El que me había llevado Esa hostia Tío Yo creo que me está Estafando el juego Si no No Si Ahora sé Que le meten mucho Los esqueletos El problema De eso Es que en general Los esqueletos Y los Los zombies Son muy fáciles Ya de por sí Entonces Meterles más O meterles menos Ah Pero Este no es el que Creía que era Este es el El mismo Que el de Que el del final De la amazona Me he equivocado Lo siento Sampuken Podías haberte ido Me he confundido De persona No pasa nada Bueno Pero Pues sí A menos que haya otro Tío Es que no he dado Ni experiencia Este sitio Este sitio Sus compañeros Llevaron su cuerpo Al templo De la diosa Y allí Junto al altar De piedra Donde se incrustó La espada Fue sepultado El santuario Se cerró Y en el suelo Se materializaron Cuatro hermosas piedras Un ópalo blanco Un aguamrina Una obsidiana Y un óvalo De ámbar Cada piedra Fue recogida Por uno De sus compañeros Y con ella Recibieron La revelación De su significado Cada uno Guardaría una gema Para invocar El poder de la espada Si el mal Reaparecía Todos juraron Guardar los retos Y dejar las señales Para que el día En que retorne El mal La espada Surja de nuevo Para derrotarlo Qué suerte Bueno Pues vamos a dejarlo aquí Antes de volver A la sala anterior Que tiene como una Una cúpula Así muy particular Un techo abovedado Podemos irnos De aquí Ah no No podemos irnos De aquí Ah pues si estaba Si estaba Es que Me había aparecido La sombra Vaya Que bocado Más jugoso Quien eres Un héroe Un iluminado O comida Para mis gusanos Aliento Para mis esclavos Morraya Para mis ejércitos Si Si a todo eso Tengo poca vida Pero si lo mato Me curo Cabe decir Que no lo puedes matar Cabe decir Que cuando me bloquea Me muero Ya puedes guardar Supongo que podría Permitirme una poción De vida completa En su cara Te da envidia Me meto una poción De vida completa Pero la hostia Ah ah Totalmente pegado Me cago en todo No quería ese escudo Para nada Veas tu escudo Que hace daño Cuando bloquea Y no se rompe nunca Más Más porque no puedo Mira casi Ha salido bien Ah El seguro también Por cierto Con su maza Maza Hacha Hacha maza Casi Casi Guadaña O lo que sea Que lleva ahí Ha Ah Ah ¿Quién se ha curado ahora? ¿Quién se ha curado ahora? Yo Una vez ¿Es cuando me pega o es cuando Cuando le pego en el escudo? Tío Tío Será buen Bueno No sé si era buen momento Para hacer Oh Hostia Te curas un montón Claro Es un vampiro ¿No? Ah 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 Ya está Ya está Se te acabó el puto escudo De los cojones Bueno 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 Ya estamos aquí Con los chetos Hola Hola La espada que te ignora Ah Es que he perdido He perdido El El target Cuando ha hecho eso Buen combate Qué asqueroso eres Tronco Está durando más El combate Porque no acierto Hacer el puto combo Vale Jajaja Jaja Cable Tiene más vida Tío joder, como fallo porque tengo los brazos tan cortos me va a matar tío, pero por qué no llegas eres un miserable ahí, venga, venga, ya está tío, o sea, en serio mi espada es de fase, ¿vale? tío, los controles de este juego para hacer algunos combos no se llevan bien con mi teclado joder, chaval para una vez que lo saco este combate podría ser eterno sí, muy gracioso por otro lado estoy a punto de morir ah, ya sé lo que puedo hacer morir no, no, no estaba pensando en que nunca me tomo una de estas y es un buen momento no me peguéis meterme la tomo, por favor es un buen momento eso, gracias tácticas avanzadas de guerra en alto volveremos a vernos conmigo estará quien es más poderoso que yo y vuestra victoria será definitiva pues mi señor es invencible ahí, aquí viene el dragón buen salto buen salto qué dragón más pequeño es un poco triste no lo recordaba tan pequeño no lo explica sobrehumanidad el enemigo pero no es más que un siervo enviado por un poder aún más grande en la torre no se encuentra entre los prisioneros Lord pero podría estar preso en Salatua la fortaleza de los orcos podría en la torre se encuentra un lugar con la historia del héroe de la regla de la espada en él se habla del regreso del mal y de la espada como su única enemiga encontrar las cuatro cenas y conseguir la espada sería una gran ayuda la idea es pegarles a ellos más fuerte de lo que ellos te pegan a ti y quedar en pie cuando ellos caigan por ver qué raves los fueron que bajito se había llevado el señor ya la mezcla de audio bueno vamos a supongo que podemos ir a Salatua mismamente creo que en Nejev está la siguiente runa pero bueno vamos a venir aquí y vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí pero vamos a ver la intro porque porque no se puede guardar en el menú de selección la fortaleza de Salatua fue construida por los caballeros hace cientos de años para controlar la región montañosa de Yereván hace muchos años los caballeros se retiraron de aquella región y desde entonces un poderoso clan orco instaló allí su nuevo raíz los orcos que han sido siempre independientes y muy fuertes ahora sirven a la lucha así los ejércitos orcos están comprometidos en la lucha siguiendo los dictados de quienes son más poderosos que ellos muy bien este juego es muy anti orco es algo que estoy notando que si los orcos son simples que si son no sé qué montan su reino ya es una mierda ahora siguen a otros vale pues vamos a dejarlo aquí y la verdad es que de este mapa no me acuerdo en absoluto de este mapa no recuerdo nada bueno ya de el anterior tampoco recordaba mucho en general me acuerdo de cosas del juego pero me acuerdo sobre todo del principio que es porque lo he jugado un montón de veces ASMR romper barriles y y me acuerdo de algunas cosas del final me acordaba del combate este no me acordaba no me acordaba del combate me acordaba del tío pero recordaba que cuando se subía el dragón era más impresionante igual es igual es porque hace mucho que no lo veo vale pero el tío sí me acordaba el despellejado vampírico y eso vamos a dejarlo aquí y y nada el miércoles vamos a guardar aquí volveré a ser precavido supongo ¿no? prudente perdón el miércoles le daremos a Extática 2 dado que Dungeon Heroes alias Manu ha ha gastado los puntos así que seguiremos seguiremos con ello y y bueno jugaré hasta que hasta que me muera